Quisiera volver a ser la misma de antes Y ver el anochecer Contemplando todo como un día fue Y yo llegaron, ultrajaron y me ataron fuerte siempre de mis manos Violaron todos los derechos que yo compartía junto a mis hermanos Solo eran cadenas de guerra y se escuchaban los disparos La mamá mía desaparecía, sufría por la indiferencia de esta sociedad Puede pasar el tiempo necesario Necesitamos la paz aquí a diario Queremos un lugar seguro donde no haya oscuro en mi vecindario De eso yo tengo esperanza Ver la sonrisa de la gente a la orilla de la playa Puede pasar el tiempo necesario Necesitamos la paz aquí a diario Queremos un lugar seguro donde no haya oscuro en mi vecindario De eso yo tengo esperanza Ver la sonrisa de la gente a la orilla de la playa Uh, 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 uh Quisiera volver a ser la misma de antes Y ver el anochecer Contemplando todo como un día fue Así fue Mmm Quisiera volver a ser la misma de antes Y ver el anochecer Contemplando todo como un día fue Así fue Así fue Mmm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!